¡Wow! Vean, pues yo me voy a zampar mi pinche plato pedorro. Mi caldito de pollo. ¡Uh! Ya le puse cebollita y chilito de árbol. Le voy a poner pinche limoncito. ¡Mmm! Y le voy a poner pinche aguacatorio. Vean nomás que pinche chulada. ¡Mmm! Con una pinche tortillita. ¡Wow! El pechugation es lo máximo del mundo mundial. ¡Wow! Ponerla aquí. Bien suavecita está la pinche carne. ¡Wow! Vean nomás. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No manches! Está bien machino. ¡Mmm! Está bien pinche bueno. ¡Mmm! 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 Papita con pinche aguacatorio. ¡Mmm! Lo pinche máximo. ¡Mmm! Vean. Cilantro, aguacate y pinche cenorria. ¡Mmm! 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 Vean nomás el pinche pescuezo. ¡Ay! Está bien caliente. ¡Oh! ¡Van caliente! ¡Mmm! Vean nomás. ¡Mmm! 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 a ver que esto es lo máximo es un pinche bueno es picoso vean el pinche serili un pinche apio pedojo que rico la neta wow